farmacia medianía su salud es nuestra meta ofrecemos la mayoría de los medicamentos recetarios y los over the counter aceptamos la mayoría de los planes médicos tenemos todo lo necesario para el hogar productos de belleza y cuidado personal tenemos un área amplia de supermercado con mucha variedad de productos para comer de lunes a sábados de 8 a.m. a 9 p.m. domingos de 9 a.m. a 5 p.m. para más información llámenos al 787-876-1927 1927-1927